Música En este momento nos encontramos en el municipio de Cartagena del Chairá hoy con el alcalde de Gilberto Molina quien pues ha articulado este trabajo desde la administración municipal en pro de la conmemoración del orgullo LGBT con la comunidad de aquí de este hermoso municipio, le preguntamos al alcalde bienvenido desde la administración como está priorizada la población LGBT aquí en Cartagena Bueno que tal, un saludo muy especial para toda la audiencia pues aquí estamos trabajando articuladamente con la política de inclusión somos una administración que pues vela por todos y que incluye como su nombre lo dice, inclusión todas las personas hemos articulado, esperamos seguir fortaleciendo la política aterrizándola a nuestro municipio y pues que siempre cuentan con la administración municipal para este tipo de actividades desde la administración del cambio es ahora estamos dispuestos a trabajar articuladamente y siempre estaremos apoyando todas estas iniciativas de parte de la comunidad ¿Cuál es el mensaje que usted le da a las personas que nos ven en este momento? Bueno, un mensaje primero es a hacerle el llamado en el marco del respeto a todas las personas a que pues respetemos y apoyemos todas estas iniciativas la inclusión, aquí debemos de tener claro el apoyo que siempre se brinda de la comunidad, de que las personas puedan expresar sus necesidades su trabajo que han hecho muchos de ustedes para lograr que tengan el reconocimiento que hoy se tiene, sé que no ha sido un trabajo fácil que ha habido mucha discriminación y el apoyo es y el respaldo siempre es a velar por los derechos de todas las personas Me enorgullece primero el poder contar con iniciativas como las de nuestros amigos que empiezan a visibilizar muchísimo más esos procesos de la población LGTBI en nuestro municipio claro está que para esta administración es un compromiso grandísimo de que podamos sacar la política LGTBI ese es nuestro compromiso desde la administración municipal del cambio es ahora en cabeza de nuestro alcalde Gilberto Molina y obviamente acompañado por esa humilde servidora que tiene como propósito fundamental eso porque siento que es la herramienta que nos hace falta para aún ser más visibles bueno el mensaje es claro lo diferente sería ser indiferente a una población que está totalmente empoderada que está llena de vida, que está llena de energía que está llena de conocimiento y que se autorreconoce y cada día quiere ser mucho más visible ese es mi mensaje porque ese es el mes, el año, el siglo y el tiempo del orgullo gay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!